Bien, pues sobre las 10 de la noche aproximadamente hemos recibido varias llamadas informando de que se había producido un incendio en el interior de un domicilio, en un edificio de viviendas. Cuando han llegado las primeras dotaciones se han encontrado con que dos de los ocupantes del edificio, presas del pánico, habían saltado por la ventana y tenían heridas de diversa gravedad. En seguida se han ejecutado las tareas de extinción, han sido laboriosas porque el incendio ha sido muy violento, se ha propagado por fachada desde la planta segunda a la planta tercera, han actuado en el lugar cinco dotaciones de bomberos y la intervención ha durado aproximadamente unos 90 minutos.